Ok, en este caso vamos a trabajar con el tema de vectores, desde un punto de vista un poco breve y práctico. Primero vamos a partir de la definición de un vector. Un vector es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene una dirección y sentido. Los vectores en física tienen la función de expresar las llamadas magnitudes vectoriales. El término vector significa el que conduce o el que transporta. Un ejemplo de los vectores que se usan para el estudio de su aplicabilidad se ven en el estudio de fenómenos físicos que describen movimiento. Por ejemplo, un automóvil no debe tomarse solamente la velocidad que lleva, sino su dirección, hacia donde se dirige, su velocidad inicial, su velocidad final. Hay muchos elementos que le involucran y los vectores facilitan el cálculo de los mismos. Ahora, también hablamos de objetos donde se aplica una fuerza para su movimiento, involucran otros elementos como el peso, la fuerza de roce, la potencia de la fuerza hacia donde vaya dirigida, si es en línea recta, hacia arriba. Entonces, involucra la distancia que recorren los objetos, la dirección, posiciones iniciales, posiciones finales. Todo esto entra en el marco del estudio de la aplicación de los vectores. Ahora, su representación son en ejes de X con las Y y se representa gráficamente es con una flecha. Y cuando son expresados en una fórmula o en un cálculo matemático, esa variable o letra viene coronada con una flecha para indicar que estamos hablando de vectores. Entonces, algo así como esto, si esto fuera el vector, entonces iría así, con una flecha arriba. Ok, entonces, las magnitudes vectoriales son aquellas, cuando se habla de magnitudes vectoriales son aquellas que representan un número o unidad y también requieren en el espacio dirección y sentido. Ahí estamos hablando de velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, peso, potencia, campo eléctrico, campo magnético, campo gravitatorio, energía térmica, torque, entre otros. Las características del vector están formadas por módulo, dirección y sentido. El módulo es la longitud o amplitud del vector. La dirección tiene que ver con a qué se refiere la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal X imaginario. Esto generalmente forma es un ángulo, es decir, como acá, como aquí hay una inclinación, entonces esto va a generar un ángulo como tal aquí. Puede ser de 45 grados. Ok, y el sentido es la orientación del vector. ¿Qué le indica? Es la flecha. Esta flecha determina hacia dónde va apuntando el vector. Si es hacia este ángulo, más arriba, más atrás. Todo depende de hacia dónde va dirigida. Matemáticamente, los vectores siguen siendo segmentos de rectas, pero dependen de un sistema de coordenadas. Y estos sistemas de coordenadas se varían por cálculos. Y esos cálculos se realizan con las operaciones alevaráicas básicas. Suma, resta, descomposición, ángulo entre dos vectores, etc. Ahora, para suma y resta de vectores, si tenemos dos vectores libres A y B, con componentes XY, tanto para A como para B, la adición es un nuevo vector llamado suma, cuyos componentes son iguales a la suma de esos elementos. Es decir, se suma la X con la X y la Y con la Y. Lo mismo va para el caso de las restas. Ahora, para ver un ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos los vectores A, B y C. Y vamos a sumar A con B, después vamos a restar B con C y luego vamos a restar y a sumar. Entonces, el vector A se suma solo los X con las X, con el vector B, las X, las Y con las Y. Entonces, si lo ejecutamos sería X con X, sería 4 más, porque es el más de acá, menos 2. Y va entre paréntesis porque estos signos a la final se van a multiplicar. Y 3 más 4. De ahí sale. Más por menos, 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 4 menos 2, que da 2. Y 3 más 4, que da 7. Y listo, esa es la suma de esos dos vectores. La resta es lo mismo. XY. La X con las X, la Y con las Y, entonces tengo B menos C. Sería menos 2, como es resta ahora es menos, 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 1. Y 4 menos, y como es resta, menos 3. Se multiplican los signos, menos por menos más, menos por menos más aquí. Me queda menos 2 más 1, que da menos 1. Y 4 más 3, 7. Y esta es la resta del vector. Aquí es lo mismo, aplicándose a 3 vectores. Entonces seguimos el orden. Primero se restan y después se suman. A menos B más C, sería 4 menos, menos 2, más, menos 1. Y luego viene 3 menos 4, más, menos 3. Entonces, menos por menos da más. Más por menos da menos. Más por menos da menos aquí. Entonces, 4 más 2 menos 1 da 5. 4 más 2, 6, menos 1, 5. 3 menos 4, menos 1, que da aquí. Y menos 1 menos 3, menos 4. Y con esto, ya tengo las operaciones de suma y resta de vectores. El otro caso tiene que ver con los componentes de un vector. Y el componente de un vector son la... Determinar los puntos de origen y extremo del mismo vector. Para eso, se restan las abscisas con sus ordenadas. Es decir, las X con las Y. El resultado serán las coordenadas del punto que representan los componentes del vector. Entonces, partiendo del ejemplo, tengo A, B y C. Aquí están los puntos. 3, 4, menos 2, 3, menos 4, 3 y 1, 0. Si determino los componentes de cada uno de los siguientes vectores, entonces vamos a empezar con A con B. Tengo A que es 3, 4, B que es menos 2, 3. Sería la resta, pero del último al primero. Pero si es A, B, la resta va a ser B menos A. De sus abscisas y sus ordenadas. Entonces sería, no sería 3 menos menos 2, sino sería menos 2, menos 3. Y 3 menos 4. Menos 2 menos 3 va a dar menos 5. Y 3 menos 4 va a dar menos 1. Entonces el componente de A, B va a ser menos 5,1. Ahora, para sacar el vector B, C es B que es menos 2, 3 y C que es menos 4, menos 3. De igual forma, sería el último menos el primero, C menos B. Entonces para las abscisas tengo que es menos 4, menos 2. Menos por menos da más 4, menos 4 más 2 da menos 2. Las ordenadas serían menos 3, menos 3. Y esto va a dar menos 6. Si no es igual, se suben y se colocan el mismo signo. Entonces el componente de B, C va a ser menos 2, menos 6. Con CD, que es el último de las operaciones que piden aquí en el ejemplo, busco C que es menos 4, menos 3 y de que es 1, 0. Entonces sería D menos C. Las abscisas serían 1 menos menos 4. Menos por menos más, 1 más 4, 5. Y va a ser después 0 menos menos 3, sería menos por menos más, sería 3. Están los componentes de C y eso es 5,3. De esta forma se sacan los componentes vector. Vamos a la última parte que queda de aquí y explicar cómo se saca la norma o módulo de un vector. Los componentes, como los vectores están dados por sus componentes, al buscar el módulo, es la sumatoria de la raíz, la suma de sus cuadrados con su raíz cuadrada. Entonces, el ejemplo, vamos a terminar estos ejemplos. Tenemos 1,2, 1,3, menos 1,3. Tengo el vector C que es 1 tercio de raíz de 3 sobre 2. Entonces, para el A, que es 1,2, sacamos el módulo. Hay una raíz cuadrada y se suma. Voy a tener 1 a la 2 más 2 a la 2. Eso es lo que debe hacerse. De ahí, 1 a la 2 es 1, 2 a la 2 es 4 y eso me va a dar 5. Como no me va a dar exacto si calculo la raíz, hasta ahí lo dejo, raíz de 5. Módulo de B, lo mismo. Va a ser menos 1 a la 2 más 3 a la 2. Y es con su raíz cuadrada. Menos 1 a la 2 va a dar 1 y 3 a la 2 es 9. Entonces me va a dar 10, pero es raíz de 10. Y como no es exacta, también se va a mantener así. B igual a raíz de 10. Y con C es 1 tercio raíz de 3 sobre 2. Entonces, armo la raíz. Va a ser 1 tercio a la 2 con raíz de 3 sobre 2. Ok. Como es una fracción, el cuadrado involucra tanto al numerador como al numerador. Entonces sería 1 a la 2, 1. Y 3 a la 2, 9. Y en el caso de la raíz, involucra el cuadrado tanto al numerador como al denominador. En el caso del numerador, como es puro donde involucra el raíz, este 2 elimina esta raíz. Entonces me va a quedar solo 3. Porque es una raíz cuadrada al cuadrado. Entonces se simplifica, se elimina. Ok. Y 2, que está solo, sin raíz, sigue manteniéndose al cuadrado. Entonces 2 a la 2 va a dar 4. Hago las operaciones de fracciones de diferente denominador, que es 1 por 4, 4, 3 por 9, 27, 9 por 4, 36. Eso es suma de fracciones de diferente denominador. Ok. De aquí me va a quedar esto, 31 sobre 36. Ahora, también, cuando una raíz involucra una fracción, por separado la raíz involucra un numerador y involucra un denominador. Ahora bien, el 31 yo no le puedo sacar la raíz porque no va a dar exacta. Pero el 36 sí. La raíz de 36 sí va a dar 6. Entonces va a quedar solamente como raíz el 31 y le saco el denominador a la raíz para que quede 6. Y esto sería todo en esta explicación como tal.